Quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo lo que significa soñar con acupuntura. Antes quiero invitarte a que te suscribas a este canal y formes parte de esta gran comunidad. En un sueño que tú tengas en el que aparezca la acupuntura significa que estás pasando por un proceso de curación o que estás reorientando tus propias energías. Como sabes, la acupuntura es un sistema de cuidado de la salud que se basa en principios que se remontan a tiempos muy antiguos. Se asocia al hecho de que el cuerpo humano está siempre equilibrado y tiene que estar en un equilibrio perfecto para enfocar una salud positiva. Esta técnica lo que pretende es restablecer el equilibrio del cuerpo. Si en tu sueño tienes algún tipo de dolor en la espalda y lo que haces es tener una sección de acupuntura, esto significa que estás dudando de la lealtad de algún amigo. Tienes algún pensamiento de comenzar a hacerte preguntas, a cuestionarte sobre la amistad de alguna persona. Es bueno que lo hagas, es bueno que sigas ese instinto y comiences a pensar mucho en ello. Puede ser que llegues a decepcionarte en el futuro de alguna persona en especial, así que es mejor hacer esa introspección de manera inmediata. Si sueñas con la acupuntura en general, también puedes sugerir que alguien está intentando bloquear tu energía. Tienes personas a tu alrededor que no son las mejores, que no te son leales, que se muestran con una doble cara, que se muestran con una máscara. Es muy importante que te liberes de esa propia energía. Trabaja en la espiritualidad para que de esta forma puedas liberarte, puedas sanar, puedas salirte de allí y comenzar a tener tu propia energía de esas hermosas bendiciones que el universo te regala cada día. Si sueñas que te haces una sección, que la estás viendo, representa tu idea, tu capacidad de conocerte a ti mismo, de conocer a tu alma y tu intención de tener una sanación, de tener una curación interior. Eso es muy importante, eso es muy positivo porque es un llamado para que lo sigas haciendo, para que te des cuenta de que hay cosas en tu alma que necesitas sanar, hay cosas en tu vida que son importantes curar, dejar en el pasado. Así que es una invitación de esto, del universo para que lo hagas, para que puedas continuar tu vida con un espíritu sano, siempre recibiendo los mejores consejos del universo, recibiendo las bendiciones de Dios. Bueno, quiero darte las gracias por haberme acompañado hasta el final del video. Quiero invitarte nuevamente a que te suscribas al canal, a que descubras cientos de videos sobre sueños, sobre números, colores, signos zodiacales, etc. Deseo que Dios derrame muchas bendiciones sobre ti y que todos tus sueños se hagan realidad.